En el mismo lugar donde me dejaste Aquí estoy, para amarte Es perfecto mi amor, para levantarte Aquí estoy, he venido a buscarte Ábreme la puerta de tu corazón Hoy vengo por ti, para abrazarte Ábreme la puerta de tu corazón Hoy vengo por ti, para sanarte Tú bien sabes que yo trato de caminar y seguir tu mandato Pero mi pecado me ata y no me siento candidato Me escondo pero son tantas faltas que me delato Me buscas aun siendo insensato, siento que ya no soy grato Pero tu gracia favorable, tu amor interminable Así que yo ante ti, me sienta agradable Y aunque el pasado me reclama Escucho cuando tu me llamas Y mientras tu me llamas, mas yo me alejo Es como un juego, que no tiene final Has pensado que voy a reclamarte Es por eso que hoy, te sientes culpable Sé que tienes miedo en acercarte Piensas que no soy capaz de perdonarte En tu confusión Búscame y ahí estaré Clama y te responderé Donde quiera que tú vayas Yo contigo estaré Búscame y ahí estaré Clama y te responderé Donde quiera que tú vayas Yo contigo estaré Mira adentro Lo más profundo Donde nadie puede verme Y ya no puedo más Señor, te quiero amar Pero fallarte tengo miedo Te soy sincero Antes de fallarte prefiero estar lejos Pero tu voz me dice ya Déjame entrar Ven hijo mío, no te pienso soltar Solo abre tu corazón Vida te quiero dar Ábreme la puerta de tu corazón Hoy te abro la puerta de mi corazón Hoy vengo por ti Sé que has venido por mí Para abrazarte Por eso toda mi vida Ábreme la puerta de tu corazón Ya no me resisto Señor Hoy vengo por ti Haz lo que quieras conmigo Para sanarte Yo me rindo a ti Tu palabra dice Es aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Y es por eso que hoy Decido ser valiente Y te abro la puerta De mi corazón Llena todo el vacío Sana todo el dolor Y sobre todo Haz tu voluntad en mi vida Porque quiero ser lleno De ti Amén Gracias por ver el video